A ver, fue una reunión muy amplia donde todos se pudieron expresar, obviamente que cada uno con su mirada, algunos sosteniendo que el precio debe ser de 6 pesos, como por ejemplo la empresa, diciendo que de esa forma no puede funcionar si no es así, otros sosteniendo que ni siquiera podían discutir una tarifa porque no había información, y bueno, obviamente que hay otras posiciones que nosotros sostenemos que son posiciones de equilibrio, en primer lugar, nos parece un despropósito considerar que la tarifa tiene que pasar de 4 a 6 pesos, la verdad es que no se sostiene con ningún estudio económico. Por otro lado, lo que decimos es, no es cierto que no haya estudios o referencias de las cuales tomar para considerar el precio, de hecho hay un estudio realizado por una universidad nacional, hay los índices inflacionarios que actualmente genera la Universidad Nacional de Río Cuarto, están los precios de referencia de otras ciudades, pero además está el precio de referencia actual, que ha demostrado que en muy breve lapso del 2013, incrementó considerablemente la cantidad de boletos vendidos, es decir, que los sectores que usan el transporte colectivo urbano, pudieron acceder más que en otros tiempos, y ese es el dato de que el valor de referencia de los 4 pesos, no era excesivo para considerar el transporte público. Por otro lado, lo que estamos haciendo es avanzar en el marco regulatorio, porque no solamente para fijar precios, sino también para decir que a partir de ahora va a haber un marco regulatorio, parámetros de calidad, y además sanciones para la empresa si es que no cumple con los recorridos o con la frecuencia. Es decir, creo que se viene avanzando bastante, ahora la cuestión es terminar de definir cuál es el valor que le corresponde. ¿Cuál debería ser el valor? Para nuestro bloque, después de los estudios realizados, de los precios de referencia, de haber estudiado las conclusiones de la universidad tecnológica, y de los índices inflacionarios locales, no debería exceder los 4 pesos con 50. Esa va a ser nuestra postura, y es la que vamos a sostener cuando sea el tratamiento de este proyecto en los próximos días. ¿Se va lo más rápido posible, ya que la empresa dice que es urgente el incremento que debe haber en el servicio? No, obviamente que todos los precios van aumentando cotidianamente, basta con ir a la despensa del barrio y saber que todo va aumentando, y obviamente que la empresa también está teniendo mayores costos. La cuestión es que son decisiones que tiene que tomar el Consejo del Liberante y que tiene que analizar bien, porque termina impactando directamente en el bolsillo de la gente. Y bueno, se trata de que nosotros también representemos a la ciudadanía, de la mejor forma, por eso digo, sin hacer demagogia diciendo esto no puede aumentar, o el precio del boleto debería valer cero, porque la verdad es que no nos creería nadie, y el sistema se caería y no tendríamos colectivos. Pero tampoco darle el aumento que quiere la empresa, o que están sosteniendo algunos otros que hablan de 5 pesos. La verdad que me parece que si uno ve bien los números, no excede los 4 pesos con 50.